El vinagre de manzana es el tipo de vinagre más popular en el campo de la comunidad de la salud natural. Se le atribuyen todo tipo de beneficios, muchos de los cuales cuentan con el respaldo de la ciencia. Estos incluyen disminución en el peso y en los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre, así como una mejora de los síntomas de la diabetes. También es un remedio popular antiguo y se ha utilizado en el hogar y la cocina para varios fines. Aquí te presentamos 6 beneficios para la salud que el vinagre de manzana te puede aportar, los cuales se apoyan en la investigación científica. Alto contenido de ácido acético, que tiene potentes efectos biológicos. El vinagre se hace a través de un proceso de dos pasos que se relacionan con la manera como se hace el alcohol. En el primer paso se exponen las manzanas trituradas, o sidra de manzana, a la levadura, y estos hacen que los azúcares se fermenten y se conviertan en alcohol. En el segundo paso, se añaden bacterias a la solución alcohólica, que además fermentan el alcohol y lo convierten en ácido acético, el compuesto activo principal en el vinagre. En francés, la palabra vinagre de hecho significa vino amargo. El vinagre de manzana orgánico no filtrado, como el de Bragg, también contiene la madre del vinagre, que son hebras de proteínas, enzimas y bacterias amigables que aportan al producto un aspecto turbio. Algunas personas creen que la madre es la responsable de la mayoría de los beneficios para la salud, aunque en este momento no hay estudios que lo avalen. El vinagre de manzana únicamente contiene alrededor de 3 calorías por cucharada, lo que es muy bajo. No contiene muchas vitaminas o minerales, pero sí una pequeña cantidad de potasio. El vinagre de manzana de calidad también contiene algunos aminoácidos y antioxidantes. Puede matar muchos tipos de bacterias. El vinagre puede ayudar a matar agentes patógenos, incluyendo a las bacterias. Se ha utilizado tradicionalmente para la limpieza y la desinfección, el tratamiento del hongo de las uñas, los piojos, las verrugas y las infecciones del oído. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, usó vinagre para la limpieza de heridas hace más de 2.000 años. El vinagre se ha utilizado como un conservante de alimentos, y los estudios muestran que inhibe el crecimiento de las bacterias en los alimentos, como E. coli, y evita que se dañen. Si buscas una manera natural de preservar los alimentos, entonces el vinagre de sidra de manzana podría ser de mucha utilidad. También ha habido informes anecdóticos de que el vinagre de manzana diluido ayuda a combatir el acné cuando se aplica en la piel, pero no encontré ninguna investigación para confirmar esto, así que tómalo con mucha precaución. Disminuye los niveles de azúcar en la sangre y es muy útil para controlar la diabetes. Por mucho, la aplicación más exitosa del vinagre hasta la fecha ha sido en pacientes con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en sangre, ya sea por la resistencia a la insulina o por la incapacidad para producirla. Sin embargo, el azúcar alto en la sangre también puede ser un problema en las personas que no tienen diabetes, y ésta podría ser una de las principales causas de envejecimiento y varias enfermedades crónicas. Casi todas las personas deberían beneficiarse al mantener sus niveles de azúcar en la sangre dentro del rango normal. La forma más eficaz, y más saludable, de hacerlo es evitar los carbohidratos refinados y el azúcar, pero el vinagre de manzana también puede tener un efecto poderoso. El vinagre ha demostrado tener numerosos beneficios para los niveles de azúcar en la sangre e insulina. Mejora la sensibilidad a la insulina durante una comida alta en carbohidratos de un 19% a un 34% y baja significativamente el azúcar en la sangre y las Respuestas a la insulina Reduce el azúcar en la sangre en 34% después de Comer 50 gramos de pan blanco Dos cucharadas de vinagre de manzana antes de Acostarse pueden reducir los niveles de azúcar en la sangre en ayunas en Un 4% En una diversidad de estudios en seres humanos, se encontró que el vinagre puede mejorar la función de la insulina y Disminuir significativamente los niveles de azúcar en la sangre después de Las comidas Por estas razones, el vinagre puede ser útil para las personas con diabetes, prediabetes, o aquellas que quieren mantener sus niveles de azúcar en la sangre bajos debido a otras razones. Te ayuda a perder peso y reduce la grasa abdominal Sorprendentemente, los estudios también muestran que el vinagre puede ayudarte a bajar de peso Varios estudios en humanos muestran que el vinagre puede aumentar la saciedad, ayudarte a comer menos calorías y a realmente perder las libras de más. Reduce el colesterol y mejora la salud del corazón Las enfermedades cardíacas son actualmente la principal causa de muerte prematura en el mundo. Se sabe que varios factores biológicos están relacionados con el aumento o la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Las investigaciones indican que varios de estos, factores de riesgo, se pueden mejorar al consumir vinagre, pero todos los estudios se realizaron en ratas. Estos estudios en animales sugieren que el vinagre de manzana puede reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, junto con otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. También hay algunos estudios que muestran que el vinagre reduce la presión arterial en las ratas, que es un factor de riesgo importante para enfermedades cardíacas y problemas renales. La única evidencia en humanos es un estudio observacional de Harvard que muestra que las mujeres que comieron aderezos para ensaladas con vinagre tuvieron un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Gracias. 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 Gracias.